Mi nombre es Paola Terraza Agustiniano, nací aquí en Pelija y soy farmacéutica y bioquímica de profesión. Siempre me gustó servir, apoyar y estar con la gente. Evo es el futuro seguro. Evo nos da estabilidad, nos da una seguridad social, económica y política, nos da dignidad en todo el mundo.